Jorge, empezamos juntos en el fútbol de interior y no sé si mi carrera va a durar mucho más, pero seguramente terminará dentro de poco y terminará como yo hubiese querido. Pero mirá, lo aprovechaste, porque mirá, todo lo que te estoy mostrando, aprovechaste bien en el Celta. No, no, muy bien en el Celta, vivimos una época fantástica y logrando cosas que no se habían logrado, que se han logrado pocas veces en el club y nos han tratado magníficamente y hemos disfrutado mucho ahí. Esa clasificación a Europa League, esa temporada también fue muy buena, perdimos semifinal de Copa del Rey y después perdimos semifinal de Europa League con el United, pero fue para lo que significa el Celta y la época, bueno, fue toda una gloria. Pablo, ¿discutís mucho en las reuniones? ¿Con el entrenador principal? ¿Con los ayudantes? No, mira ¿Por qué digo bien? Porque cada uno tiene su idea Soy una persona que a lo mejor soy vehemente cuando planteo una idea Claro, pero bueno Es un poco, un poco Es como un poco, un poco Sí, 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 sí Me he moderado, me he moderado, he mejorado Bueno, bueno Sí, te vi, te vi Te vi en Brasil que te moderaste No, no, no Lo intento, lo intento, lo intento Me reprimo, lo intento Pero No me enorgullece nada de eso, te voy a ser sincero No me enorgullece Pero bueno Intento mejorarlo A veces me cuesta evidentemente Pero Pero bueno Está en Es como Es como que Es como que soy medio así Y Y hay cosas De esto No, no se trata de imponer No No se trata de debatir Sí, seguro, seguro, seguro No, sí Yo no No, no No, no Mira, yo creo que Que compartir ideas Siempre mejora la idea Y siempre surge una mejor Y un poco es el objetivo Cuando uno intercambia opiniones Y dentro de De un cuerpo técnico De cualquier grupo de trabajo Entonces Uno Intenta que la idea Final sea la mejor Posible Y cada uno Hace el aporte En el lugar Que puede No, no En eso Por ahí Mi carácter O mi personalidad No 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 se traduce En ese lugar Hablo, ¿no? Después A lo mejor Sí En el En el En la diaria O en el O en intentar Que las cosas salgan Como están planificadas O intentar Que Que el entrenamiento Tenga El nivel Que uno quiere que tenga Bueno, en eso sí En eso sí A lo mejor Uno le pone En esa forma En esa forma De expresión O de acompañar Tu personalidad También Te has creado Un estilo Yo digo un poco Para sacarte La ficha ¿No? De De los por qué De los por qué Alcanzaste Este nivel Y los por qué Tenés este nivel Sí, sí, sí Entiendo Lo que Lo que decís Pero un poco Lo confirmo Con esto De que De que De que Los 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 entrenadores Son Son eso Un poco, ¿no? Una unidad sellada Que viene con La combinación De un montón De cosas Y Y tal vez Algunos Algunos Tienen Una Mayor Facilidad Para 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 la conducción De un equipo De un plantel Se No es que No es que Logran Logran Que El grupo O el jugador Adhiera Rápidamente A la A la A la propuesta ¿No? Y Y si logran Eso rápido Y encima Logran De que De que El jugador Crea Verdaderamente Lo que está Que lo que está Haciendo Es lo correcto Y bueno Es un Es un mérito ¿No? Y ¿Cuánto ¿Cuánto modificaste De aquel Que empezó En Belgrano O Empezó En la escuela De Renato A este? Muchas cosas Porque uno De muchas cosas Muchas cosas Uno cuando Cuando empieza A lo mejor Esto le sirve A alguien Que empieza Está Exageradamente Preocupado Porque Lo que tiene Pensado hacer Se realice Con la justeza Que uno le imaginó Entonces Hay un montón De cosas Que no se ven Que Uno Uno no evalúa El contexto Ni evalúa Ni mira a la gente A la cara En el sentido De que No 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 percibe Respuestas Ni Y más Cuando uno Una cosa Es entrenar Individuos Y otra Grupos Cuando entrenas Grupos Hay Hay Toda una Una cuestión Que 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 uno Cuando empieza No percibe Uno Da la clase Digamos Entonces Como que Se te escapan Un montón De cosas Y Y con el tiempo Y el desarrollo Como que uno Se va dando cuenta De muchas cosas Evidentemente No percibe todo Pero Pero bueno Se va dando Eso se va dando Naturalmente Es parte De la dinámica De la profesión Y El hecho De percibir Adelantarte Imaginar respuestas O Forzarlas Tienen que ver Con 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 Yo creo que eso En En lo que más Tu mensaje Tu mensaje Tu mensaje Es claro Tu mensaje es claro Pero Pero fue siempre claro Pablo Yo lo que digo Ese mensaje De cercanía De lealtad De Trabajar en común Con 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 el futbolista Y de la mano Así a muerte Con el entrenador El futbolista Lo percibe ¿No? Mucho Bueno A estos niveles A estos niveles Que tanto hay De aquel Pablo Y que también Modificaste ahí No Yo pienso que En esencia Soy lo mismo Digamos Con 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 los matices que te da la experiencia Y Y Y Y la madurez Digamos Evidentemente Todo lo que te va pasando en la vida Eh A nivel Profesional Y A nivel personal Te va ubicando Y te va dando Eh 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 Herramientas Para Solucionarlo Mejor Eh Yo Más o menos Siempre Digo algo Que Que Para mí La energía De un entrenador Es algo muy importante Y hay gente Que Que Tiene otros recursos Y Otras herramientas Que son Tienen que ver Con 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 A lo mejor Su 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 verba Tienen que ver Con su Su sabiduría Eh Y hay otros Que Tienen Que Su energía Eh Eh Brota De lo que son O de De la pasión Que sienten Por lo que hacen Y Y bueno Yo Actualmente Requiere Mucho De eso Requiere Mucho De 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 Eh Eh Yo Siento Que 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 Es Difícil Sostener Eso Mucho Tiempo Sobre Todo Con La ¿No? Y Bueno Y Y Y Y Y Y El día Que Sienta Que No El día Que Sienta Que No Lo Tengo Seguramente Será Será El El Comienzo Del Final De De Mi Carrera De Entrenador ¿No? Porque Porque Creo Que Porque A lo mejor Considero Que ese Puede Ser Uno De Mis Puntos Fuertes ¿Me Entendés? Porque Uno Uno No 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 Convence Solo Con La Palabra Convence Con 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 Otras Cosas Que No No Se Pueden Describir Que Hablo De Esta Unidad Que 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 Combina La Información La Experiencia La 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 El El Buen Decir Bueno Esa Esa Combinación Te 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 Convierte En Un Entrenador Integrado Al Cual Creo Creo Yo Que Mi Característica Necesita De Una Gran Energía Digamos No 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 Podría Hacer Mi Trabajo Si No Si No Lo Hiciera Así Como Lo Hago Si No Lo Hago Si No Lo Hago Así Entonces Es Es Una Una Cuestión Que Es Así Es Así Es Así Y Bueno Y Acá Estamos Ahora Intentando El fútbol Nuevo Viendo a ver Qué tal El fútbol Nuevo Lo que está Diciendo Que es Un fútbol Nuevo Hoy Existe Como este Tipo De Herramienta Pablo Que tiene Que ver Con Con La Oportunidad Del fútbol Base De tener Análisis De poder Verse De local Incitante De que Los clubes Cambien su Metodología De trabajo Hasta que Los chicos Puedan hacer Su propio Análisis Y los papás Puedan seguirlo Nosotros no Vivimos Esto Mirá Qué Opinión Te merece La tecnología Aplicada Al fútbol No No Yo creo Que parte Del crecimiento Del fútbol Está vinculado Hoy Al desarrollo Tecnológico No Escapa Lo que hablábamos Antes De los contenidos De que Antes Era difícil Acceder Y hoy Están A un Click Y esto Que vos Describís Y que ustedes Hacen Tiene que ver Con eso Con que Reciban Información Casi Casi Inmediata De lo que Hacen O De lo que Podría Llegar Ser Entonces Yo creo Que un punto Un punto Muy alto De hecho La figura Del analista Es una figura De esta época Digamos Bueno De hace unos años Pero Contemporánea Digamos De ahora Antes La gente Se preocupaba Con la información Me refiero Antes Hace 25 años Atrás El análisis Está No sé 15 Por decir Un número No estoy tan claro Pero Pero El hecho De que De que Hoy Hoy Esa figura Se ha integrado A los clubes Y a los Entrenadores Habla De lo importante Que es Porque Permite Concluir En el En el En la Conformación De la De la información Que se quiere tener Del propio equipo Del rival El análisis Del futuro Bueno Un montón De la Lección De los jugadores Bueno Un montón De cosas Que Que ahorran Mucho tiempo La verdad Ahorran mucho tiempo Pablo ¿Qué te modificaste A nivel Porque siempre Te vas Enriqueciendo Te vas Actualizando La ciencia Aporta Mucho A la parte Física Te fuiste Modificando Con el tiempo Obviamente No De lo que te decía Antes Me fui Enriqueciendo Tal vez Con los lugares De todos Mi experiencia En Chile En O'Higgins Fue muy buena Los de España Los de España Los casi Cinco años Que estuvimos ahí También Me han aportado Cosas Uno intenta También Parecerse al lugar Y adaptarse En el sentido De que ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y claro O sea A ver A ver Como Esto también Tal vez lo dejo Alguna vez Que Imaginar Digamos Yo siento Yo siento Uno tiene Cierta Característica Como entronador Y cierta Metodología Que no es Traicionarse Adaptarse A lo que es Mejor Para cada lugar A ver Los últimos dos años Trabajamos en Brasil Nosotros Ahí en dos equipos En Santo y en Mineiro Y Y bueno El fútbol brasileño Tiene una complejidad En cuanto a Volumen competitivo En cuanto a Organización Muy muy dificultosa Compleja Y bueno Y también El jugador brasileño Tiene ciertas Características ¿Entendés? Que debes respetar Digo Difícilmente Intentes Utilizar Una metodología Que sea Más allá De que En esa metodología Vos creas Exageradamente O haya sido Tu caballito de batalla Durante mucho tiempo El hecho de que Para Para los atletas De ese lugar Sea más amable Determinado método Digamos Es una manera De que De que La adaptación Al tuyo Llegue de mejor manera A ver Llegar a España En la década Después de De que De que En los últimos Diez Doce años Quince España Desarrolló Un método Integrado De De Y una manera De hacer las cosas Que casi todos Los clubes Imitan O copian Llegar y decirte Bueno No Yo entreno La resistencia De esta forma Y Que esa forma No sé Por decir cualquier cosa No Yo hago interval training Lo que no quiere decir Que no se pueda hacer Ni que haya entrenadores De la liga del bar Me refiero a que A que Digamos Imponer Tu metodología Y si esa metodología Va en contra De lo que El lugar Requiere La posibilidad De que adhiera Más rápido Es menor Poder introducirlo De determinada manera A lo que voy Es que Cada lugar Te enriquece Con las características Del lugar Y hablo de entrenamiento No hablo de otra cosa Hablo de entrenamiento Hay una historia Del entrenamiento Dentro de ese lugar Que uno debe respetar En Chile En Brasil En Venezuela En la Argentina En De Tetoque Y si Y si sabes Si Y si creo Que si haces Una buena lectura De eso Y Y le haces El aporte Tuyo A esa Situación Seguro que Tienes más Pienso No estoy tan seguro Pienso Que te puede salir Mejor Y un poco Lo que intentaba hacer Digamos He intentado Hacer en cada lugar En cada lugar Y eso Por eso digo Que los entrenadores No son necesariamente El método Tienen una idea Y pueden llevarla A cabo A esa idea De muchas maneras Inclusive Su manera original Puede haberse ayunado También Más allá De que Parece Digamos Uno Uno Puede sentir Un Pseudo Orgullo Decir Que uno Es el mismo Y que hace Lo mismo Digamos Y no creo Que eso sea No sé si Por lo menos Pero para mí Eso no es No sé si tan bueno Uno es Pero Todo lo que te va Atravesando Te va transformando En otras cosas También Entender Ya no sos el mismo Eso sería Uno en esencia Tal vez sea el mismo Y de eso Sí debería Enorgullecerse Pero después Lo otro Me parece que Es Es la profesión Y Y la profesión Te enriquece Desde todos los lugares Desde todos los lugares Porque todas las competencias Son diferentes Y todos los atletas Por los que vos pasás También son diferentes Bueno Evidentemente Le encontraste El tiempo Bueno Qué lujo Trabajar con amigos Y encima de todo Estar así En esa confraternidad En ese gusto De compartir Cada momento Porque acá lo veo a Jorge Que es un crá Lo que tuve la oportunidad De conocer De trabajar con él Junto con Salvador Ragusa También ahí en Tiro Federal Es un encanto De flaco Un encanto De persona Y un profesional Aparte Extraordinario Y ustedes conviven Se la pasan bien Trabajan de primera Ya encontraron El timing a todo Y mirá Si le encontraron El timing Mami Y están con amigos Mirá Si Ahí Bien que está Bueno Esta fue una decisión De la que te hablaba Que me costó Me costó O O O Una de las decisiones De las que En algún caso Lamento haber tomado Pero bueno Para 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 que sucedan Otras cosas Y bueno En este caso Juntarnos Con Con Yurdo Y con Jorgito Jorge Mi hermano Yurdo Mi amigo De toda la vida Y bueno Y hemos hecho Un grupo ahí Del que Bien disfrutamos Y Y bueno Ahí tengo la suerte De estar con mi hijo Que también nos acompañó En esa experiencia En Brasil En En los dos lados En Santos Y en Y en La verdad que también Una Una experiencia En una experiencia Única A la que le tenía Un poco de miedo Debía ser sincero Porque Porque Había visto Experiencias Padre e hijo Que no me habían gustado En mi carrera Y siempre Viste cuando uno Viste No Viste que Lo que hablábamos Hace un Hace un minuto De que De que uno Piensa una cosa Y Y Y Dices Y adquiere cierto orgullo Porque Dice que sigue Pensando lo mismo Y no me parece Que eso sea Mirá Te cuento algo Yo tenía mucho miedo De esta situación Y Y Y Jorge Lo invita A Marcos Que es profe también Lo invita A A Rusia Para que participe De la experiencia Del mundial Y Que La La Viva Desde adentro La verdad que Muy generoso De su parte Y para Marcos Fue una alegría Única Y Cuando Fuimos a Santos Me dice Mirá que Marcos Estante que vos En el sentido De que ya lo contratamos A él Y ahora te contratamos A vos Me dicen lo Jorge Entonces Yo Tenía Te voy a ser sincero Tenía mucho miedo Porque 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 digo No 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 quería Que 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 me Pasara Lo que había Visto Que a otras Relaciones Padre Hijo Le había Pasado Pero la verdad Te voy a ser sincero Fue Una de las Mejores Cosas que me Han pasado En lo Profesional En lo Personal Es de ya Pero En lo Profesional La verdad Todo lo que pensaba Se me fue al Carajo Porque la La pasé La pasé Bárbaro Y Y compartimos Trabajo Como compañeros Y Y me permití Que lujo Pablo Y me permití Vivir Profesionalmente Con 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 Una experiencia Ahí con mi hijo Que Como compañero De trabajo Que realmente Voy a valorar Toda Toda la vida Así que A lo mejor Esta respuesta Grafica Lo que Lo que Te Lo que te Dije antes Que No sé si es bueno Sentir Cierto Orgullo Por Intentar Decir Que uno Es el mismo Yo no creo Que nadie Sea siempre El mismo Ojalá Alguien Sienta O sientas Que eres mejor Digamos Y no hablo De lo profesional Y que eso Y que eso Sea el verdadero El verdadero cambio Que eso Sea esto De que De que Te tengas la libertad De De adaptarte Enriquecerte Y Y Nutrirte De De nuevas Ideas De nuevas Experiencias De nuevos Conocimientos De 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 nuevos Compañeros Yo creo Que 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 un poco Es por ahí El crecer ¿No? Es por ahí El maduro Espectacular Pablo Te saco Te saco Un poquito De ahí Te entregaste Profundamente Te lo agradezco Porque sin duda Le va a servir A muchas A muchas Flacos Que recién Están arrancando Y Y Conocerte Así Bien De adentro Es muy Padecedor Pero tomaste Una decisión Te dolió Dejiste el momento Mal no te fue Mal no te fue Dura habrá sido Pero bueno También estamos acá Con el amigo Sí Que Modifica ¿No? Yo creo que Yo creo que Hay una gran virtud Donde Donde Les toca Donde les toca Donde les toca Pasar Siempre Existe Una transformación Siempre Existe Una transformación A todo nivel Dentro de los clubes Va Por lo menos Lo que yo percibo Lo que se ve Lo que se ve En el campo Sí Jorge Es un personaje Que también En esencia Te hablo De lo mismo Es el mismo Personaje Con la dificultad De que ahora Digamos Tiene un reconocimiento Que en sus inicios No tenía Y un nivel De exposición Evidentemente Que no tenía Pero es La esencia No hablamos De la esencia El mismo Entrenador Inquieto Valiente ¿Entendés? Obsesivo Esas características Esas características Las conserva Porque son su esencia Es la de cada uno Lo que hablábamos antes Tienen el envase Después seguro Que te vas Las cosas Que te van Acomodando Mejor Para cada lugar Y para cada época De tu carrera Te van Te van Te van Ajustando Y eso A Jorge Es un tipo Que se ha adaptado A todos los niveles Tiene una facilidad Para eso Y una capacidad Para resolver Situaciones Complejas En poco tiempo Y bueno Y ha desarrollado La carrera Que ha desarrollado Desviniendo Desde un lugar Impensado Digamos Que nadie Imaginaba Que podía Alcanzar Y bueno Celebro Que maestro Celebro Que maestro La verdad Dale un fuerte abrazo Al loco Que me acuerdo Un día Que nos conocimos Estaba Bueno ya nos conocíamos Estábamos en la cancha Argentino Entrenando Y se acercó Ahí A Al Al Alambrado Y quería hablar Con el otro loco Y me dice Leo Necesito Bueno Y lo conocimos Ahí Y después El loco personaje Que se subió A lo Árboles Que se volvía loco Con lo que sea Llegar al seleccionado Nacional Llegar a estos niveles Salí campeón Por todos lados Hice 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 Bueno A donde había que hacerlo Para Para comenzar la carrera Y ahora Claro Es como Es como Cada uno de ustedes Se construyó Y es un animal Mirá Mirá donde está Y ganando Y saliendo campeón Y luchando por cosas importantes No, no, no Y transformando clubes Pero es eso Es eso Es eso Él es eso Y bueno Y estamos disfrutando De este momento En un En un país Diferente Y en un fútbol Que también tiene Sus particularidades Y sus características Y bueno Eso siempre te Es como un incentivo Y una 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 Nueva chispa Viste Que se prende Y que te mantiene activo Y que te mantiene inquieto Así que Bueno En definitiva Quería preguntarte Porque este fútbol Tan complicado Varios momentos Dijiste que En la realidad Existe muy poco tiempo Muy poco tiempo Entre competencias Y muy poco tiempo Entre ganar Y ganar Y ahí tenés que estar vos Piloteándola ¿Cómo Cómo Cómo Elaburá ese espacio? Porque No tenés tiempo Los flacos Tienen que estar Volar Tienen que Compensar Recuperar ¿Cómo manejás Todas esas cuestiones? Porque He escuchado mucho Muchachos Se quejan de esto No sé si Claro Cuando uno Diagnostica La competencia De la La que va a ser Partícipe Como entrenador La competencia Viene así Que te sorprende Imaginar Que el fútbol Brasileiro Vas a jugar poco No conocerlo Siempre se jugó mucho Bueno El tema es que Analices bien Hagas un buen diagnóstico Y escojas En lo que hablábamos antes Que 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 Se ajustaría Mejor A A A ese Fútbol Para que Que entre 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 Dentro De Tu De Tu Organización Y de Tu Planificación Del Entrenamiento Entre Entre Tus Ideas Y bueno Ese es el desafío Creo De cada Entrenador Dentro de Cada Lugar Y bueno Y está 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 por ahí Yo no creo que exista Una fórmula Viste Ni una receta Es el El análisis que vos hagas Y las decisiones que tome Y bueno Y ahí le darás Mayor preponderancia O más O trabajarás Tal o cual cosa O Yo 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 No 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 tengo No sabría Dar La receta Para cada lugar Puedo describir Y puedo contar Lo que Lo que hago En determinado lugar Y como lo hago Pero No sé Si existe Esto Lo hace cambiar Lo hace cambiar De parecer Acá está Mirá la bala Javier Y está también Javier Cada día comimos Un asado Aquí en casa También Vino a comer Un amigo Extraordinario Che ¿Lo hacen cambiar? ¿Lo hacen cambiar De parecer? ¿A quién? Al loco Ah Intercambiamos ideas Todo el tiempo O mejor dicho O mejor dicho Se las organizamos Porque Él es una Tiene muchas Un entrenador inquieto De muchas ideas Intentamos Qué elegante Intentamos Organizársela No No Organizársela Moderna Mirá Moderarlo No creo que sea No Imposible Claro Una buena Ni tampoco No sacaría Lo mejor No sacaría Lo mejor De él Pero bueno Nada Creo que Cada uno De nosotros Le da El equilibrio Que Tal vez El grupo Necesita Por La personalidad De Jorjito Por la mía Por la gente Que nos acompaña En este caso Está Íñigo Domingo Que es un entrenador Español Que lo acompañó Jorge en Sevilla Una persona muy capaz Bueno John Pascua Que te dije Que se integró Con los porteros Que es un Un personaje del fútbol Con una enorme capacidad Diogo Alves Es un analista Brasileiro Que conocimos En Santo Y que se integró Con nosotros La compañía En Mineiro Y ahora con nosotros Un chico Con una capacidad También enorme Así que Nada Uno siempre Ahí con Intentando encontrar Equilibrios Y Y Que cada uno Se sienta Lo suficientemente Cómodo Para que Otorgue La mejor versión Y Ponga el servicio Del equipo O del grupo Lo mejor que tiene Y Ahora te vas ¿No? Ahora te queda Te queda muy poquito Ahí en Marsella Si ya te mira El torneo Sí ¿Cómo te ha armado Nos queda una fecha Y Bueno Un poco era La posibilidad Bien Bien Porque estaba complicado Sí Cuando Bueno Por eso llegamos Porque estaba complicado Si no No hubiéramos llegado Pero Pero No Jugamos 10 partidos Ganamos 6 Empatamos 2 Perdimos 2 Ayer Sacamos 3 puntos De luz Ahí para clasificar Para Europa Para Europa League Este es un club Impresionante Por lo que representa La ciudad Donde está Su historia Infraestructura Bueno En general Es un Es un Es un gran club Y Bueno Logramos Te decía Estar ahí Posicionarnos Para ver si podemos clasificarnos Falta un punto Y bueno Queda una fecha Y a partir de ahí Bueno Vacaciones Y Me vuelvo para Argentina Ahí estaré Un poquito menos de un mes Volvemos Volvemos Y le metemos 3 bloques Empezar con los 3 bloques Sí No, no, no A descansar 3 bloques de asado Le voy a poner Pero Pero No, no A descansar Hace Casi un año y medio Que no vuelvo Con la pandemia Y Brasil Y Todo Se me ha complicado Para ir Y hace un año y medio Nunca estuve tanto tiempo Sin volver Mucho Y Y así que Estoy con un poco de De ansiedad Y con muchas ganas De ir para casa La verdad Bueno Ya queda poco Ya queda poco Bueno Pablo Mirá Tuviste la suerte De trabajar con muchos Grandes entrenadores Mirá Sí 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 Muy bien Muy bien La verdad que sí Es una broma Yo me pongo ahí Muy bien Muy bien Una bestia Una bestia La gente Con la que trabajaste Pero bueno Al final de todo Yo creo que El mejor trabajo La mejor planificación La mejor valoración La mejor evaluación La tenés siempre acá Y es lo que estabas diciendo ¿No? Esto Esto sin duda Es lo mejor O te diría Lo único Si es importante En la vida Seguro 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 No, no Digamos Es parte De lo que soy Digamos Y si soy un poco mejor Se lo debo Pura y exclusivamente A ellos Nadie más Pablo Yo soy un gran La humildad De cuando éramos Muy muy jovencitos Ahora somos jóvenes Yo soy una persona Yo soy una persona Extraordinaria Siempre igual Las veces que Que traté De contactar contigo Siempre estás Así De esta manera Te lo agradezco Muchísimo Por la cercanía Por la posibilidad Por este intercambio ¿No? Pero siempre estás Muchísimas gracias Pablo Un feliz Una alegría Saludarte Y ojalá Y ojalá Te sientas a gusto Con lo que estás haciendo Y que Y que Sigas disfrutando Del fútbol Como cuando empezaste ¿Eh? Te dejo un gran saludo Muchísimas gracias En esos doy En esos doy Muy bien Muy bien Muy bien Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!